Santa, bendita, poderosa y eterna Palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, comunión de su Santo y Poderoso Espíritu. Escrito está ahí, dice así, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, la Palabra de Dios, y tu corazón guarde mis mandamientos, siempre hay que observar la Palabra de Dios y ponerla por obra. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, dice, o sea, más aún, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de todos los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, no seas sabio, no, 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 siempre con temor de Dios en tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, no andes con gente que no te conviene, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menospreces, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Bueno, como un consejo, ¿no? A manera de un buen deseo, como quien dice, un para bien. Para ti, para tu casa, para tu futuro, ¿sí? Te podría decir de que Dios nunca falla, nunca jamás. La palabra de Dios nunca falla, nunca jamás. Si tú, como dice aquí el libro de Proverbios, abres tu corazón al Señor. Si tú te fías de todo tu corazón al Señor. Si tú observas la palabra de Dios, la ley de Dios, la pones por obra, la haces tuya, te adueñas de ella y aplicas los principios de ella, jamás Dios va a dejar una palabra tuya caída en tierra. Dice la Escritura que Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. Hay muchas cosas buenas para ti, Cabrera. Hay muchísimas cosas buenas. Hay, mejor dicho, un futuro maravilloso. Tú no lo podrás entender ahorita porque así somos nosotros. Somos limitados. No podemos ver lo que Dios nos tiene preparado para nosotros. Pero algo sí dice la Escritura, que largura de días y muchas cosas buenas Dios nos promete y Dios nos da. Siempre y cuando nosotros, como dice la palabra, seamos obedientes a su palabra. Cabrera, te deseo lo mejor. Te deseo que donde Dios te lleve, Dios bendiga tu vida, tu entrada, tu salida, tu acostar, tu levantar. Dios bendiga todo lo que toque en tus manos. Dios bendiga todos tus planes, tus proyectos, tus deseos, tus anhelos. Que no falte la palabra de Dios en tu corazón. Que no falte su guía. Que no falte su respaldo. Que no falte su buena voluntad porque hay que tener buena voluntad con Dios. Muchas veces nuestros pecados hacen división con Él. Muchas veces nuestra mala manera de ser hace división con Él. Y muchas veces en vez de ganar el favor de Dios, nos ganamos su ira. Pero para eso Dios siempre llega a tiempo. Para eso está la palabra de Dios. Para eso estamos nosotros los que predicamos, los que exhortamos, los que animamos. Para eso Dios nos puso aquí. Para que a usted nunca le falte la palabra. Y yo le aseguro que allá a la vía de sobra donde usted lo lleva, allá a Manta, allá siempre habrá un siervo que te predique la palabra. Siempre habrá el respaldo de Dios para ti. Tú tienes que buscar. Así como muchas veces uno anda buscando un lugar donde comer, donde ir a pasear, donde ir a comprar. Así mismo uno tiene que buscar a un hermano, un cristiano verdadero, un siervo de Dios. Alguien que le traiga a uno maná fresco y lo alimente. Hay que buscar lo bueno. Dios lo que desea es que tú no seas un árbol sin fruto. Tú no seas una persona infructuosa. Alguien que como muchas veces se anda quejando que el trabajo, se anda quejando que la vida, se anda quejando que el dinero. Pero si no tiene una vida ordenada, no tiene una vida que se puede decir que dé eso. Él quiere obtener algo por lo cual Él no trabaja. Sin embargo, Dios a nosotros nos anima a que nos esforcemos en la gracia que nos es dada. Que nos esforcemos en lo que Él nos da. Si ya Dios te dio un trabajo, esfuérzate en ese trabajo. Guarda, cuida tu carrera, cuida tu vida, cuida tu caminar. Si, quiero una buena esposa, pidele a Dios, espera en Dios, mire Señor, ayúdame. Y Dios lo hará. Tú lo sabes, tú lo conoces mejor que yo. Entonces, en esta hora yo quisiera orar por tu vida. Ven acá, siéntate aquí al lado mío, vamos a orar. Vamos a orar aquí junto con Flores Milo. Si, bendito sea el Señor. Acá ponlo, bueno. Aquí. Ahí. Toma, ahí ponlo, te engaño. A ver. Dale la vuelta. Ahí. No, pues, el otro lado. Ah, no, ahí da la vuelta. No, no se da la vuelta. Ahí está tomando fotos. Sí, hermano, Flores Milo. Ya. Excelente. Ahí fue. Vamos a orar por él. Por el varón de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, Dios de la gloria, te pedimos, Señor Dios eterno, papito lindo, que así, Padre Santo, como tu gracia, tu amor, tu misericordia, trajo, Señor amado, Padre bendito, a tu pequeñito, a este lugar. Así mismo, Padre Santo, o sea, tú, Señor amado, si, bendito amado, a tu buena su felicidad, a tu vida, soy tu, Dios de la gloria. Padre, Señor amado, ahora, su salida, Dios de la gloria. Padre, Señor amado, creemos, confesamos, estamos seguros que así es, Señor Dios eterno, que son tus planes y sus propósitos para con su vida. Donde tú lo lleves, Señor amado Guarda, papito lindo, su entrada, su salida Guarda su alma, Padre Santo Aparta todo mal y peligro de él Padre Santo, Señor amado Ponga en el temor de Dios, papito lindo Visita lo bendito Espíritu Santo de Dios en sueños Dale visiones, dale sueños Dale revelaciones, Señor Dios de la gloria Que tu gracia sea con el Señor Dios Todopoderoso Padre, abre su entendimiento Quinta toda la venda espiritual Rompe yugo, rompe ataduras Rompe ligaduras, Señor amado Derrama de tu gracia sobre él Derrama de tu misericordia sobre él Derrama, papito lindo, Dios eterno Padre bueno, tu poder, tu gracia Tu gloria sobre él, Señor amado Padre, que él pueda decir, Señor Dios de la gloria Cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo Que él pueda decir cuán grandes cosas Dios Me ha permitido ver, me ha permitido tener Me ha permitido hacer Padre, que tu gloria siempre, Señor amado Lo acompañe, temor de Dios en su corazón, Señor amado Dios de la gloria Y que nunca falte tu palabra en su boca, Señor Dios eterno Padre, Padre Santo, sabemos y entendemos Dios eterno, Dios de la gloria, papito lindo que tu palabra se cumple y que no retorna a ti vacía, sino que hace la hora para lo cual tú le enviaste, Señor Dios eterno, Padre en esta hora, bendito Dios, Señor amado, envía tus ángeles, Padre que los cerquen, papito lindo, muros de fuego alrededor del Señor amado, que guarden su camino, Señor Dios eterno, aleja todo peligro, enfermedad, peste, mortandad, aleja todo plan y estrategia del enemigo Que tu gloria, papito lindo, se manifieste en la vida de Él, en el nombre poderoso de Jesús, lo creemos, lo confesamos Estamos seguros que así es, Señor, gracias, gracias por la vida, Señor amado de tu pequeño, para la gloria de tu nombre, Señor, amén y amén Ya con mi cabrera Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Señor, ¿sí? Se ha hecho una oración de feo para que tú? ¿Dónde? Se ha hecho una oración de feo No, no, no Nunca, nunca, ya, pues, barro, gaste cargo ahí Vamos, Dios Se ha hecho, pero es sencillito ¿Qué dice la Escritura? Es algo bíblico Que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor Y creemos con nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos Está bíblico, está escrito en la palabra de Dios, amén Y nosotros tenemos que, en base de esa palabra, como está escrito, nosotros tenemos que hacer ¿Para qué? Para que Cristo venga a morar en nuestras vidas, amén Es sencillito, solamente tenemos que confesarlo y decir, Señor, sí, tú es entre mi corazón, ¿ya? Eso vamos a hacer ahorita Tú lo vas a hacer, ¿sí? Libre y voluntariamente Y vas a ver tú mismo Que si tú, tú deseas, si tú anhelas, si tú buscas Dios se va a hacer real en tu vida Y estaremos nosotros conversando en algún culto, en una vigilia Y me estaré diciendo, mi suyo afirmativo Qué bueno que Dios, Dios se ha manifestado, y así, amén Si ahí cierras tus ojos, vas a repetir después de mí Padre, en el nombre de Jesús En esta hora, delante de todos estos testigos Yo confieso que soy un pecador Y me arrepiento de todos mis pecados Yo te pido, Señor, que tú me limpies Que tú me laves con la preciosa sangre de tu Hijo Mi Señor y Salvador Jesucristo Señor Jesús, entra en mi vida, en mi corazón Transformame, cámbiame y hazme una nueva criatura Que yo pueda glorificar y exaltar tu nombre Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador Incribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero Que cuando tú vengas y pases lista Yo esté ahí, Señor Bendito Espíritu Santo Señor Jesús, llena todo mi ser Guíame a todo camino de bien y de justicia Glorifica a Jesucristo en mi vida Lo creo, Padre Y lo confieso Para gloria de tu nombre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Tres recomendaciones te voy a hacer Primero Cómprate una Biblia y lees Tiempo que tengas que leer la Biblia Leete un pasaje Si es posible, en el Nuevo Testamento La Biblia tiene 66 libros Entonces tú vas a coger Y vas a empezar a leer desde el libro de Mateo De aquí De aquí para acá Y luego vas al Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque el cumplimiento del Nuevo Testamento Son todas las profecías del Antiguo Testamento Entonces tú dices Ah, ya, acá, acá, allá Y ahí vienes acá Y ahí vas a entender Por qué este libro habla así Entonces todas estas porciones acá Todos estos libros que están aquí Es lo mismo que están acá Entonces vas a leer el Nuevo Testamento Y luego te vas al Antiguo Testamento Y ahí vas a entender las cosas Segundo Vas a orar Si sabes orar, ¿no? Sí Sí, entonces vas a levantar De mañana, Señor Padre Ahora presentes mi vida, mi alma Papito lindo, perdona mis pecados Ayúdame, Señor amado En esto que estoy En este curso Padre, gloríficate en mi alma Señor, hazme conocer tu voluntad Yo voy a servirte Yo voy a servirte Yo voy a adorarte Yo voy a glorificar Y así comienzas conmigo Eso vas a hacer de mañana A levantarte Y en la noche a acordarte Vas a orar Gracias, Padre En la noche Por este día Gracias por tu misericordia Gracias por tu amor Por tu bondad Gracias, Padre Por todo lo que tú has hecho Así Vas a comer los alimentos, Señor Padre, aquí está Padre, bendice tus alimentos Padre, gloria Te doy a ti, Señor Porque yo no soy digno Sin embargo Tú tienes misericordia de mí Y me permites tomar de ti Y así agradecer por los alimentos De mañana en el desayuno En el mediodía En el almuerzo Y en la noche Cuando vayas a cenar Y de vez en cuando Si no comes nada Declaras un lunes el ayuno Y no comes nada Hasta las seis de la tarde O todo el día Hasta el siguiente día Y le decís, Señor Este ayuno Yo lo declaro para ti, Señor Para que tú te formes en mí Y así vas empezando Entonces ya te digo Ya, en Marta Me parece que está el ser en tu arboleda Te voy a averiguar Luego ya te voy a recomendar por allá Y ahí para que él te ayude A buscar de Dios Amén Pero eso sí La última recomendación Si vas a estar en Marta Allí en Marta Hay una iglesia Sí, iglesia de los soldados No hay una asencial Ahora mejor hay Sí, hay una iglesia de los soldados De Jesucristo Vaya allá, amigo Sí Congregues Búsquese Vaya a la iglesia Busquen los hermanos Lleveme a la iglesia Para donde Dios Lleveme a la iglesia Allá está el pastor Zamora Está en Marta Sí Él está por allá Por mi hija está Pero Están cerca Entonces ya le voy a llamar al pastor A ver si Y de pronto te puedo hacer una visita O algo Por el estilo Amén Ya, porque Anderito Que Dios te bendiga Para donde Dios Sí Que Dios te guarde Felicitaciones Sí Y adelante Sabes No bañes la libreta No te juntes con malas personas Porque esos son los fondos Que les complican la vida Salamos No te jungles